En un mundo de héroes legendarios, un solo hombre se alzará para llevarse la gloria. Este juego tiene algo que los demás no tienen. A mí. Aquí se produce la magia. ¿Me podéis traer un café? ¡Ya voy, ya, ya! Todo el mundo recuerda ese juego del que se enamoraron porque les causó impacto. Esos juegos son el legado de alguien y este es mi legado. Nuestro legado. Nuestro legado, como quieras. Mi legado no es. Sí, tengo un grado en estudios de género. ¿Y qué son los estudios de género? Es un plan de estudios que sigue las experiencias de las mujeres y las... Retiro la pregunta. Una cosita, me preocupa el tiempo. Voy todo lo deprisa que puedo, pero las sandías no revientan como cabezas de verdad. ¿Puedo traer cabezas de verdad? No humanas. Eso es disposición. Es como si tú fueras el pintor famoso y yo tu pincel favorito. Solo soy una herramienta que tú usas para... para crear tu obra de arte. Me ha gustado la metáfora, pero no es del todo cierta. Mira... ¿Vas a rumiar también mi metáfora? Sé que puede ser difícil, Poppy, no puedes sentirte. Somos como los Beatles. Juntos hacemos grandes obras de arte. Yo puedo componer letras, música, lo que quieras. Y va a sonar completamente diferente sin la batería. Espera, ¿yo soy Ringo? Pues sí. Tú eres Ringo. Alguien tiene que marcar el ritmo. ¡Tiene narices! Al menos me has traído el desayuno. Oh, es para mí. Me lo han recetado. ¿Te han recetado un bagel? En realidad, la ley te prohíbe preguntarme al respecto. Pues vale.